Conocer a compatriotas, de volverlos a ver, de admirarlos y volver a tenerlos. Bueno, esta es una historia como parecería tantas otras, pero toma unos ribetes de especialidad por lo que ha hecho este hombre. Héctor Menacho es un hombre, es una persona, un boliviano que salió hace muchos años del país con ese sueño americano de encontrar opciones diferentes, mejores. Pero de ahí este hombre tuvo la oportunidad a través de la viveza, a través de la inteligencia y a través de ese pedacito de avesado que tenemos los seres humanos, de reencontrarse con personalidades como las que ustedes están viendo en su pantalla. Gente recontra reconocida del ambiente artístico en los Estados Unidos y en México. Bueno, fotografías con elencos principales, ahí está el huicho, veíamos a Whoopi Goldberg, veíamos a Mises del Mundo, Mises Universo, tenemos ahí está a Cristina Saralegui, más temprano Roberto Gómez Bolaños, ahí tenemos a Carlos Ponce, me parece alcanzar a distinguir. Bueno, la historia de este hombre, ahí está Don Edgar Vivar. Bueno, conversemos con el hombre que ha hecho esto. Dice que tiene más de 3 mil fotografías famosas, ahí está con Alejandro Fernández cuando era el potrillo todavía, bueno, pero conversemos con Menachín, como se lo conoce en el ambiente familiar y si me lo permite, así lo voy a presentar yo también. Héctor, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Levántate Bolivia. Gracias a Dios y pues gracias a ustedes por darme pues esta oportunidad muy bonita, ¿no? A ver, Menachín, tienes ahí en la gorra incluso el apodo tuyo. ¿Cómo da esto? ¿Eres un hombre muy, sin ningún tipo de complejo que te acercas a las personas? Porque tú no fuiste acá como gerente general de una institución bancaria a codearte con los súper famosos del mundo. Así fue, ¿cómo fue la primera fotografía que tomaste? Bueno, la primera fotografía ha sido, yo me acuerdo, a los años 68. 1968, 70, cuando llegaron los náufragos, llegó Quique Villanueva. Acá a Bolivia. Acá a Bolivia, sí, yo me acuerdo, Piero, tendría mis 17 años, Julio Iglesias, tengo una foto cuando... Sí, pero ¿cómo? A ver, muchas personas quisieran hacerlo, pero ¿qué es lo que tiene de especial Menachín para acercarse a los famosos? Yo creo que la carita de ángel que tengo, ¿no? Bueno, la carisma en mí será en las personas, porque todas las personas son tan lindas y tan especiales. Sí, pero no es sencillo acercarte, de pronto siempre tienes un par de personas que las custodian. Por la seguridad misma, sí, sí tengo muchas anécdotas de contar esto de la seguridad, por ejemplo, las oportunidades que tuve estar al lado de ellos de grandes, el Santo Padre, la Princesa Diana, este señor Mario Moreno Cantinflas, lo tenemos... A ver, tú te vas a Estados Unidos. Yo me voy a Estados Unidos. Por el sueño americano, encuentras trabajo y empiezas, ¿cómo tantos miles si podríamos empezar? Bueno... ¿De lavaplatos empezaste? Sí, empecé en un restaurante, yo me acuerdo que esto era por Times Square, el corazón de Manhattan, y pues yo andaba ahí con el trabajo y había un señor ahí sentado con dos personas que increíblemente yo no sabía que eran unas personalidades muy grandes, ¿no? Y me acerco y le pregunto, señor, perdónale, digo... Y nadie le atiende, sí, me dice, estamos esperados, pero inmediatamente me movilicé y voy y lo traigo al señor y le digo, por favor, que aquí lo atienda, ¿no? Ha estado tan encantado el señor que me dio su tarjeta y me dice, órale, mijo, ¿no? La forma, ha sido un señor grande mexicano, y me dice, órale, mijo, por favor, tome mi tarjeta y búsqueme allá en México. Bueno, le agarré la tarjeta, no la leí nada, me lo guardé, tarjeta, y voy acá y veo a Emilio Azcárraga, el grande, el dueño de Televisa, ¿no? El dueño de una de las cadenas quizás más importantes de Latinoamérica. América, exacto, en cadena con todas las, con Univisión, con todo allá de Nueva York, en Los Ángeles, y bueno, agarro y bueno, hubo la oportunidad porque yo allá llegué con mi esposa, mi señora esposa, que es María Elena, y mis dos bebés, estaban de 5 y 6 años, George, el mayor, y Carlos, el menor, que George es uno de los mejores DJs allá en Nueva York. Hoy por hoy. Y ahora mismo, y aparte, es también seriólogo él, ¿no? Bueno, cambiando esto, veo la tarjeta y hubo la oportunidad, voy a México, y voy y lo busco. ¿Vacación o decides trasladarte a México? No, no, ha sido por vacación, por querer conocer más artistas, yo soñaba con Televisa, soñaba con los teatros que tenemos allá, inurgentes. ¿Lo llamas a? Lo tengo en la tarjeta, lo llamo a él porque era el teléfono directo de él, y le digo, pues aquí está la señora Azcárraga Menachín, mi hijo, ¿cuándo llegó? Me dijo, ¿dónde está? Justamente estoy acá en la colonia San Rafael, en el Hotel Tantz. No se mueva que yo lo mando a recoger. Y vinieron dos personas de Televisa y me llevaron. ¿Hacer conocer? Hacer conocer Televisa, donde están, pues, todos los... ¿Dónde están los sets para las grabaciones? A ver, Roberto Gómez Bolaño, Rocío Durcal, Cantín, Flacel Puma, Raúl Velasco, Chabelo, El Santo Capulina, Donald Trump, ¿cómo te acercas a Donald Trump? Que es una de las cosas quizás más difíciles. Yo creo que sí, él es más difícil, pero pues hay muchas oportunidades. A ver, cuéntame la anécdota de Donald Trump. Bueno, este señor es algo tan difícil de poderse acercar porque anda con 10 hombres y seguridades, caros blindados. Esto ha sido en los premios, me acuerdo, el 82 ha sido. Justamente esta foto que se está viendo es en los premios Grammys. ¿Ya? ¿Cómo te acercas? Tuve la oportunidad, gracias a Selena. A Selena, la cantante. Claro, la cantante, porque ella fue invitada y nos hicimos muy amigos con Selena. Y me dice, Menachín me dice, te cuento que tengo la cámara. Yo le digo, tú sabes que aquí seguridad no te la va a permitir, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Llegamos al lugar, entramos por lugares, por lugares. Perdón que te corte, Menachín. A ver, a ver, a ver. Me estás hablando de que tú eras gran amigo, buen amigo de Selena. ¿Cómo llegas a Selena? ¿Cómo llegas a Selena? Perdón que te corte Donald Trump, dejémoslo a un lado. Vamos a Selena. Mediante Quintanilla, Abraham, su hermano, allá en Nueva York. Aby Quintanilla, tuve la oportunidad de conocerlo allá, a Aby, en los premios AC, que los cronistas de Nueva York invitan a mucha gente, ¿no? Que está a cargo de Manolo Olive, el presidente. ¿Pero tú ibas como aficionado o ibas con acreditación de pre... Bueno, ya tuve la... ya ibas, ya era corresponsal, gracias al señor Emilio Azcárraga, cuando yo te contaba y hemos saltado, no sé, estoy aquí como... Te estamos filmando, es que el tiempo hay que tratar de robarte la mayor cantidad de información. Bueno, ya tuve la acreditación para poder ser corresponsal, mandar todo, recibir a los artistas, llevarlos en las limusinas, hacer conferencias de prensa. Llegaban muchos, llegaban Lucía Méndez, llegaban muchos, 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 que muchos. Y fueras el nexo. Exacto, esa es la palabra, ¿no? Donde era más el contacto con ellos y mediante ellos me pude con Aby Quintanilla. Conocer con mucha gente. Y ahí me presentó a la hermana y todo esto, y tuve la oportunidad de encontrarnos allá en los premios Grammys, que es en Radio City Music Hall, allá en Manhattan. Así que Selena te hace como que el pie para que llegues a Donald Trump. A Donald Trump porque ella estaba, ella no sabía la sorpresa que le iban a dar el Grammy, ¿no? Le dieron el Grammy y lo más bonito ha sido cuando me encontré con este señor Donald Trump, el que me sacó la fotografía ha sido Ringo Starr, yo no lo había reconocido de los Beatles. Hey, sir, could you, le diste la cámara. I have one picture, please. Y Ringo te dispara la foto. Sí, es una bella persona. ¡Qué honor! Yo no lo conocí, yo no lo conocí. ¿Cuál es la foto más, la que tú dices, bueno, esta me costó, me gusta mucho, ¿cuál es la foto de las más de 3 mil fotografías que tiene Menachín que te gustan? Del señor Clinton, el presidente Bill Clinton. Expresidente de los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cómo llegas a eso? Mediante mi jefe, porque mi jefe ha sido invitado y justo fui con él. Ya ahí él me dijo que pues espere en el, en el hall, porque era en el Waldo Nastoria. Ya. Y cuando pues yo dije, ¿y por qué? Si mi jefe va a entrar invitado, pues yo voy a entrar detrás de él como seguridad, ¿no? Pero no, me entré por la cocina. Tuve muchos, muchos lugares para poder entrar y estuvo ahí el servicio secreto y todo eso. Y justo entré a la fila, una fila muy hermosa que había y eran todos senadores. Yo no sabía que eran senadores. ¿Vos te, vos te, vos te, vos te, claro. Sí, yo creo. Y le dije, por favor, que me saque una fotografía con él. Me dio la mano. Y pues ha sido una cosa. Pero es que no solamente tienes las fotos, Menachín, sino que tienes buenos fotógrafos de calidad. Senadores, Ringo Star y todo eso. Claro. Ahora, ¿el volver a tu país es un sueño o lo tuyo ya está en los Estados Unidos? No, mi país es mi país. Es lo más bello, Bolivia, ¿no? Es lo más hermoso. Lo más lindo, porque uno añora nuestro país. Ahora, Menachín, ¿vas por un récord? Sí, sí, sí. Porque estamos hablando, ¿cuántas fotos tienes tú? Estoy en las 3200 fotografías. 3200 fotografías con gente famosa del mundo entero que son fácilmente reconocidas. ¿Hay alguien que ya tiene un récord o sería la primera vez que se instaura? Estamos en eso. Estamos todavía investigando todo esto para no poder, ¿no? No cruzarse con nada. No cruzarnos con nada. Sí, estoy justamente con un abogado allá que estamos preparando. ¿Foto con el presidente Morales todavía no tienes? Sí. ¿Ya la tienes? Sí, sí, sí. Lo tengo con él. Tuvimos la oportunidad de vernos en una cancha acá en el Teatro Al aire Libre. Después tuvimos la suerte en la Academia de Policías con él. Son varias fotos. Sí, 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 con él tenemos varias fotografías. Bueno, quiero decirle a Priscila y a Juan Carlos que también van a formar parte de esta propuesta. Vamos a sacarnos fotografías con Comenachín y bueno, ahí al lado de Donald Trump vamos a aparecer con Jordan. A Michael Jordan le regalaste un CD de Sabia Andina, ¿cierto? Sí, exactamente, les regalé a él, aquí está mi cámara. ¿Siempre vas con esta cámara? Sí, siempre voy. ¿Es tu compañera fiel? Es mi compañera fiel porque siempre hay personalidades, ¿no? Siempre. Bueno, venga Priscila y Juan Carlos, yo te tomo la foto en Comenachín. Muchas gracias. Y yo tomo la de Martín. Acomódense en el fondo. ¿Dónde quiere la foto? Un admirador con él, ¿no? Juan Carlos llegó y lo reconoció a Juan Carlos. Nos vamos a hacer una selfie, ven Martín, acércate. Venga, venga, venga. Estamos en vivo a través de Cadena para todo el país. Acercate un poquito más. No, 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 un poco más, un poco más. A ver ahí. Cara de selfie, pero... Eso. Ahora le tomo primero con Priscila. Primero con Priscila. Porque es uno a uno, ¿ves? Claro, claro. Atención a la una, a las dos y a las... Queda una más por si acaso. Ringo Star le tomó con Donald Trump. ¿Cómo no le voy a tomar yo? Atentos. Ya, ahora sí, Juan Carlos. Ahora sí con Juan Carlos. Otro fondo. Venga, 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 Juanqui. Y yo soy admirador de Juan Carlos. Sí. Gracias. Ahora Juan Carlos lo va a admirar cuando entran los récords guineers. Claro, nosotros queremos la foto. Dí que somos súper populares. Claro, vos te inventas. Claro, vos te inventas cuando nos coloques en esto. Es un programa visto por la mamá de Juan Carlos, por lo menos. Claro, ahí está. Y la mía también, según la tuya. Yo, yo, yo saco. Ahora sí. Vamos, del tigre, hincha del tigre, eso es lo mejor del mundo. Gracias. Gracias, Arana, pero... Estamos con una celebridad. Unita más. Ahí está. Bueno, Chim, muchas gracias. Es un verdadero placer tenerte acá. Qué orgullo, de verdad. Qué orgullo. Conocer a tantos famosos y tenerlo en el... Salud a Daniel Clinton la próxima. No, claro. Está bien. ¿A quiénes quieres sacar fotografías ahora? ¿A quiénes está mirando? Estamos justamente con Leila. Estamos con ella. Ella yo creo que sí, ya muy pronto. Y estoy yéndome a España el 15 de octubre. Justamente tengo, gracias a Dios, lo conocí a Messi allá en Nueva York. Y tenemos el campo no, no, allá de España. Se va al campo no, con Messi. Y a los reyes mándale un cariño también de nuestro país. Sí, 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 sí. Entonces estamos en contacto para hacer el seguimiento a su carrera fotográfica. Y también quiero agradecer a todos ustedes. De verdad, les agradezco. Para nosotros es un verdadero honor. Es un placer. Ese cariño que siempre lo tiene. Bolivianazo total, gracias, hermano. Y cochaban vino, ¿eh? ¡Cochaban, encima, tomás chicha! No, me quiero morir. Ven a Chim, un placer, verdadero placer tenerte acá. Preciosa. Muchísimas gracias, un placer. Nos vamos a la pausa. Con la foto, por favor, a ver la foto acá. Una foto más acá, sí, recé. Nos cerramos ahí. Vamos a la pausa, que me levántate, Bolivia, con menachín. O por ahí con la selfie, si alguien alcanza a gustarla. Ahí está listo. A la pausa. ¿Usted puede acercarla? Y volvemos en instantes en Levántate, Bolivia. No sé si alcanza. A ver, a ver, a la una, a las dos. A ver, me va a tardar la vida. Claro. Una, dos. Ya, ya volvemos. Ya volvemos, gracias. No, verdad, gracias. Les agradezco de todo corazón. Les quería conocer. Levantate, levántate, esta vez vamos a luchar. Mándenos los votitos. Ustedes realmente son muy admirados. Sabemos de nuevo.